Y en la medida que pasaron los años, me di cuenta que, aún siendo muy niño, lo que pasaba con el club tenía mucho que ver con mi filosofía de vida. Yo siempre he sido un hombre en el buen sentido de la palabra Contreras. Quiere decir, yo me preguntaba, pero ¿por qué este equipo juega bien? ¿Por qué tanta animadversión? Y es que era que los equipos tradicionales contaban con el favor de todo el mundo y a ellos no les convenía que apareciera en el medio otra institución que mermara sus poderíos y con el paso del tiempo ellos presagiaban, se veía venir que Sporting Cristal estaba formando una generación de niños que hoy ya no somos niños, especialmente ustedes que son más jóvenes que nosotros y que era el potencial de hinchas que hoy tiene Sporting Cristal, que es mucho más grande que el que muchos se imaginan. Todavía, yo que me dedico al periodismo deportivo, soy periodista deportivo, tengo que partir mi corazón, tengo que arrancármelo muchas veces. Yo trabajo en radioovación. Ustedes comprenden que a la hora de comentar yo no puedo parcializarme de ninguna manera y lucho con eso y desde la posición de la prensa radial muchas veces he combatido los injustos, malos, intencionados comentarios que hay contra la institución. Y por defender a la institución muchas veces he sido catalogado de fanático y ¿para qué les digo? Incluso en los medios de comunicación, llámense a televisión, yo sé que a mí no me llaman porque dicen, no, ese es de Cristal. Antes nadie quería ser futbolista hasta que apareció en Ricardo Ventín y humanizó al futbolista. Hoy los papás quieren que sus hijos sean futbolistas, antes no. Entonces esa es esencia de raza celeste la cual tenemos en el corazón y tenemos que saber expresarla a otros hinchas que no la conocen. Quiero decirles que dentro de mi travesía como hincha amo esta institución, es una cosa que la amo. Les puedo decir que he estado en todas las provincias con mi plata, he viajado al extranjero con mi plata, no solamente en finción periodística, he seguido al club y cuando yo no voy al estadio es porque estoy enfermo o porque me he muerto.